good evening hi good evening good evening teacher how are you ladies and gentlemen how are you how was your day how was your day it was nice busy very good very good yeah very good but the most important is that you are here miren qué bonito que a pesar que nosotros hayamos tenido un día ocupado que estemos cansados por muchas actividades en el día los felicito créanme que los felicito porque veo su interés y eso bueno su interés en aprender usted quiere ser mejor cada día entonces cuál es su visión su misión es aprender inglés y su visión puede ser cambiar a tener un nuevo trabajo porque el inglés abre muchas puertas ya usted tiene la oportunidad de va a poder cambiar trabajo a poder entablar conversaciones y con diferentes tipos de personas con diferentes culturas entonces felicitarlo porque a pesar que estén cansaditos hoy han tenido un día malo a veces tenemos días buenos días malos pero siempre que hay gracias a dios verdad por los días malos y días buenos porque por algo se nos se nos presentan en la vida cuál es nuestro reto vencer lo malo tomar lo bueno y seguir adelante si me caigo levantarme y seguir adelante ya nunca da ser por vencido que le cueste el inglés está bien le puede costar pero si usted le pone empeño le pone más dedicación trata de hacer los ejercicios lo va a lograr y después cuando ya usted vaya más adelantado va a volver a ver hacia atrás y va a sentir un gran cambio va a decir vaya todo esto ya lo aprendí y así va mejorando día a día pero les invito a que no desmayen siempre asistan a las clases siempre estén pendientes de la clase ya y van a ver cómo van a aprender y ustedes mismos se van a sentir orgullosos del del esfuerzo que están haciendo y que su esfuerzo vale la pena white no ok cómo van con los ejercicios de la plataforma ya terminé excel en con gratu leyes hay algunos que le falta mucho todavía a mí me falta el tercero y el mismo y el my term ok si gustan vamos a trabajar en la en la actividad de hoy y voy a dejar un espacio al finalizar de la antes de finalizar la clase unos 10 minutos antes para si tienen dudas entonces me dicen qué dudas hay para poder solventar lo y así que el día de mañana pues ustedes lo manden o ahora mismo los que lo terminaron hoy mismo mándenlo manden la información ya verdad aunque ya como usted va haciendo uno por uno le va dando enviar automáticamente va subiéndose al sistema entonces es bueno que lo haga y si tienen dudas con los que ya ya han hecho porque vi que uno me escribieron fíjense pero no tuve tiempo de de contestar porque había mucho tráfico y no podía sacar mi teléfono en el bus pero al finalizar la clase o antes de finalizar vamos a ver los puntos y si no pues después también de la clase me pueden preguntar white now how was your day car en guadalupe how was your day hi hi how was your day i'm tired i'm tired but it's fine okay but it was nice my day it was nice because i had the opportunity to help a lot of people and i like to help people all kind of people there is my satisfaction yeah it's the reason uh because i'm teaching i i am a teacher because i i wanted to to teach my knowledge and i i like to help people yes now what about the rosa irma how was your day rosa irma how was your day yeah it's good it was good it was good okay excellent nice what about tania ericelda i'm i'm freezing because the weather ah i'm what i'm freezing because uh con frío ah okay to cause this uh to cause the weather yeah but is it raining in your house yes uh a little a little bit a little bit ah okay pero el clima sí está bastante rico yes because the heart is less el calor bajar right and this is important yes yes nice excellent what about let me see um and jose david how was your day jose david i had a nice day i have a nice day what about brian how was your day brian fine fine excellent now did you remember about our last topic que vimos ayer can you tell me professions professions what else what else professions conversation conversation ven la presentación en este momento verdad yes yes okay we saw conversation that's exciting adjectives yes placement of adjectives we did we did some exercises and things of one job for each adjectives did you remember this part yes yes right now we have we have this one hicimos esa también verdad que cambiamos ya say each sentence a different way dijimos oraciones de una forma diferente ya no now for today we have a reading this reading is named job profiles please repeat after me job 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 profiles job profiles job profiles job profiles profiles okay no sé si ya les habían explicado las dos técnicas que hay para lectura una que se llame skimming y una que se llame scanning no 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 ok en inglés existen esas dos técnicas que son para para leer por ejemplo el skimming usted puede aquí tenemos cuatro cuatro tipos de lectura ya la vamos a ir viendo una a una en la primera el skimming es usted lee la primer la primera línea por ejemplo aquí de lisa parker ven todos la letra o la ven muy pequeña o está bien así muy pequeña muy pequeña muy pequeña va entonces la voy a poner un poquito más grande here así verdad ok tenemos aquí lisa parker si usted lee el primer renglón de lisa parker hasta donde llegue el punto vale solo esta parte cuando llegue el punto y luego se viene casi al final donde empieza donde termina un punto miren y empieza la otra lectura aquí en la misma pero tenemos un punto seguido vaya lee la primera y lee esta esta última parte vamos a hacer la técnica vamos a leer lisa parker repeat after me lisa parker lisa parker has to use has to use ok lisa parker has to use dice que lisa parker tiene dos trabajos vaya ahora nos vamos acá al final eres que un es difícil es difícil y es difícil en si estair de alo oque entonces solamente con esta parte que hemos leído que dice que tiene 22 trabajos y dice que su Su horario es difícil. Ella está muy cansada. ¿Qué le dice a usted? ¿De qué se tratará la lectura a pesar que no hemos leído todo? ¿De qué está hablando ella? De sus trabajos. De sus trabajos y que son pesados, ¿verdad? Ok, now. Vemos aquí este. A lot of teenagers want... Please repeat. A lot of teenagers... A lot of teenagers want... Once young, blues, yove. Once young, blues, yove. Ok, hasta aquí llega el punto, miren. Entonces ahora nos vamos a ir casi al final y aquí hay otro punto, de un punto seguido. Vamos a leer esta. Dice... Is it ever boring? Is it ever boring? Never. Never. Con eso que hemos leído, ¿de qué puede ser esta lectura? Dice... A lot of teenagers, muchos jóvenes desean el trabajo de John Blue. Y al final dice, is it ever boring? ¿Es aburrido? ¿Es aburrido? Nunca, dice. ¿De qué puede ser? También de trabajo, ¿verdad que sí? Está hablando del trabajo. Entonces, con estos dos pedacitos que hemos leído, entendemos que esto es de los perfiles de trabajo. ¿Qué está hablando de los trabajos? La lectura, todo lo que vamos a ver, habla de los trabajos. Esa es la técnica del skimming. Leer poquitos para captar la idea aproximada de qué trata la lectura. Ahora, está la otra técnica que se llama scanning. Scanning. Esa es una técnica que es para buscar información específica. Por ejemplo, aquí les voy a hacer una pregunta cuando terminemos de leer. Entonces, de acuerdo... O al menos ahorita les puedo decir... Les voy a dar una ahorita... Ok, les puedo preguntar... ¿Es el horario de Lisa Parker difícil? Sí. Sí. Entonces, con esa pregunta, usted se va a ir de inmediato. A ver, si no se acuerda, se va a venir de inmediato donde Lisa Parker y va a leer. Y aquí va a encontrar que es difícil. Dice, her schedule is difficult. Su horario es difícil. Entonces, eso es el scanning. Es buscar información específica. ¿Ya? ¿Cuál es el skimming? Leer partes, pequeñas porciones para captar la idea de qué trata. Y el scanning es buscar la información específica. Ok, now, please repeat after me. Hoy lo vamos a leer todo, ya normal. Lisa Parker has two jobs. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night. She works as a waitress at night. But she is really an actress. during the day during the day she auditions for plays and television shows her schedule is difficult and she's tired a lot but she's following her dream okay now according with this with this reading tienen preguntas acerca del vocabulario please de esta parte de lisa parkett vocabulary during the day during the day during it means durante este durante el día during the day durante el día during the day durante el día durante ok another what is the meaning of waitress camarera camarera donde dice here schedule is difficult here schedule is difficult her schedule her is the su de ella verdad cuando hablamos de una persona decimos el su vaya schedule significa horario schedule her schedule is difficult su horario es difícil es difícil and she's tired what is the meaning of tired cansada 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 and she's tired a lot ella está muy cansada following but she's following 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 is sigue seguir continuar ah but she's a su sueño yes ella sigue su sueño miren ella no será por vencida su horario es difícil el de lisa también su horario de trabajo puede ser difícil su horario de estudio también puede ser difícil pero qué va a ser following your dreams following your dreams seguir sus sueños right following ella trabaja mire en la noche trabaja trabaja como camarera trabaja también como actriz y durante el día ella audiciona audiciones y audicionar for place en televisión show para show son los los show normalmente que entendemos acá también me da un show un show de televisión o también los shows donde tocan con baterías play significa tocar también tocar piano tocar una batería tocar un instrumento para hacerlo sonar right another another work new work palabra nueva no hair 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 no la que sigue hair hair schedule hair schedule I think is they should significa horario yeah know know the word now método Ok, vamos ahora con this one. Videogame tester. Videogame tester. Ese es el trabajo de él. GISA videogame tester. Ok. What is the meaning of tester? Como probador, algo así. Ah, o ensayador, es el que ensaya. Tester es un ensayo. Dice que es como probador de los videojuegos. Videogame tester. GISA videogame tester. Él es un probador de videojuegos. Ok, please repeat after me. Lots of teenagers. Lots of teenagers. Want young, blues y ovo. Want young, blues y ovo. He plays videogames. He plays videogames. For eight hours a day. For eight hours a day. And he gets paid for it. Paid for it. Young is a videogame tester. Young is a videogame tester. For a big videogame company. Is it ever boring? Is it ever boring? Never. Never. Young almost always wins. Young almost always wins. 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 New York. New vocabulary, please. New words for you. In this case. Teenagers. Wins. 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 Teenager. Yeah? It's a teenager. Because it's very young. Yeah? It's very young. Okay. Now, another? Gets paid for it. He gets paid for it. ¿No? Yes. Yes. Él tiene, él recibe un pago. Dice, and he gets paid for it. Paid significa pago. ¿Ya? Entonces, él, él adquiere o él recibe un pago por ello. Entonces, él es prueba, ensaya los videojuegos y él recibe un pago. Ese es su trabajo. He gets paid for it. Now, is it ever boring? What is the meaning of boring? Aburrido. 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 ¿Es aburrido? Never. What is the meaning of never? Nunca. Nunca. Young, almost, always win. What is the meaning of almost? Casi. Casi. Dice, John, casi siempre, always, it means siempre. Casi siempre gana. Win es ganar. ¿Ya? John almost always win. John casi siempre gana. ¿Questions for this reading? No, teacher. No. Okay. Now, continue with Becky. Okay. Continue with Becky. Let me see. Here. Becky Peck. What is her job? Her job is doe walker. Doe walker. What is the meaning of doe walker? Como paseadora de perro. Paseadora de perro. Y a walk es caminar. Es como caminadora de perro. Paseadora. ¿Ya? Paseadora de perros. Her name is Becky Peck. Becky Peck. Becky Peck. Becky Peck. Okay. Please repeat after me. Walks in the park every day. Walks in the park every day. For many hours. For many hours. Rain or shine. Rain or shine. Becky is a professional doe walker. Becky is a professional doe walker. She walks doe for other people. She walks doe for other people. Sometimes she takes. Sometimes she takes. 22 to the park at one time. 22 to the park at one time. New words. Okay. New words. Palabras nuevas. Rain. What is the meaning of rain? Lleva. Lleva. Lleva o brille, right? Shine is el brillo del sol. Lleva o brille, ¿ya? O esté lloviendo o esté soleado, ¿ya? Rain or shine. Becky is a professional doe walker. She was doe for other people. Sometimes. What is the meaning of sometimes? Algunas veces. Algunas veces. Algunas veces. Algunas veces. She takes. What is the meaning of takes? Ella toma. Ella toma. 22. 20 perros. 20 perros. To the park. At what time? What is the meaning of one time? De una vez. De una vez. una vez de una vez de una sola vez y magic y magic ok is is difficult is her job difficult o no is difficult why is difficult demasiado yes it's complicated yes it's complicated no it's a big responsibility right yes yes i don't like this job what about you do you like this job no i don't i don't like it's difficult right okay do you have a pet yes what kind what kind of pet do you have a qué clase de mascota tiene what kind of pet do you have dogs and cats dogs and cats how many dogs do you have one dog one dog one cat who has three yes okay three what three dogs three dogs three cats and fish yes how many fish do you have yes bonnie ah how many how many how many fish do you have how many fish do you have how many fish are a lot of like twenty maybe no sob es que es como criança de tilapia oh ok anderson now yes ok this is a good idea Es una buena idea. Para que hagas el almuerzo, compañera. Le envío la invitación. Ok. We hope for your invitation. Ok, now. Here we have another. Tell me. Me iba a preguntar a alguien algo, ¿no? No. Ok. Carlos Ruiz is a teacher. His job is teacher. Then. Carlos, repite after me. Carlos Ruiz is a busy man. Carlos Ruiz is a busy man. Busy man. Busy man. Busy man. He plans lessons. He plans lessons. He plans lessons. Greats homeworks. Helps with after school activities. Helps with after school activities. And of course. He teaches. He teaches. His salary isn't great. His salary isn't great. But that's okay. But that's okay. That's okay. His students. His students. Students. Like his class. Like his class. Like his class. Like his class. So he's happy. So he's happy. So he's happy. So he's happy. Okay. Do you have any questions for this vocabulary about Carlos Ruiz? What is the meaning of busy? Busy? Ocupado. Un hombre ocupado. He's a busy man. Es un hombre ocupado. Un hombre ocupado. Yeah. He plans. What is the meaning of plans? Planea. Planea. Yes. O planifica. Yes. He plans lessons. Él planea las lecciones. Grades. Homework. What is the meaning of great? Grandes tareas. Notas. Grandes tareas. Notas. Las notas. Great homework. Son las notas de las tareas. Notas de las tareas. Yes. Great homework. Las notas de las tareas. Helps with after school activities. Helps. What is the meaning of helps? Ayuda. Con las tareas extracurriculares. Extracurriculares. Excellent. Con tareas extracurriculares. Después de la escuela o durante. And of course. What is the meaning of course? Por supuesto. Y por supuesto. He teaches. What is the meaning of teaches? Enseña. Él enseña. Y por supuesto enseña. Él enseña. His salary isn't great. Es un buen salario. No tiene. ¿Qué es? His salary is negative. No tiene un buen salario. Y es. Igual que acá. His salary isn't great. Dice. Su salario no es. No es que no. Bueno. ¿Verdad? But. Pero. Pero. That's okay. Pero está bien. Pero está bien. Pero está bien. He's a student. Sus estudiantes. Sus alumnos. Like his class. Le gustan las clases. So. He's happy. Él es feliz. Él es feliz. So. It means. Entonces. Él es feliz. O por lo tanto. So. Entonces. O por lo tanto. He's happy. Yes. Like me. I'm happy. Because I. I like to teach. I like to teach my knowledge. I like to teach English. I enjoy my job. Yes. There is no problem. Now. Do you have any question for this part? Any question? No. No teacher. Ok. ¿Le gustó la lectura? ¿Verdad que está bonita? Yes. Yes. And then. Can you tell me. Eh. What job do you prefer about this one? Lisa Parker. And John. Becky Peck. O Carlos Ruiz. What job do you prefer? John Blues. John Blues. Ah, ok. And what about the rest of the class? What about the rest? ¿Qué otro? ¿Los demás? Different opinion? I like Becky Peck. Becky Peck. I do. I do. You love anymore, Stania? Yes. Yes. Ok. Nice. Who prefer, who prefer Lisa Parker? Jobs. Lisa Parker's Jobs. No? Ok. Who prefers Carlos Ruiz? Ruiz's job. Yes. Yes. I like. Ok. I like. I like too. Why? Because sometimes the salary is enough. But our satisfaction is better. And then in my case, sometimes I, I do some projects for different places. And I like to teach English without pay, without payment. Because my satisfaction is help to others, help different kind of people. And when, when, when people, when, yeah, it's nice because our health is different, right? Yeah. And then I consider that if God, if God help me to have my, my, my study, and then I can contribute to others, my knowledge. Yeah? But is, this, there is a, my personal opinion, right? Ok. Do you have any questions for this, Jo? Es una buena opinión. Yeah. Ok. Es una buena opinión. Así tiene que ser un maestro. Yeah. It's nice. Your profiles, nothing? Ninguna pregunta? No. No. Ok. And then here we have some exercises. Complete the questions. This is a little review. Now, do you get up at 6 a.m. on weekdays? Yes. What is the meaning of this question? Yes. Se levantas a las 6 de la mañana, los días de semana. Yes. Do you get up? Se levanta usted a las 6 de la mañana on weekdays, los días de semana? What is the question? What is the answer? Answer? Yes. Yes, what? Short answer. Una respuesta corta. Yes? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Eh, negative question? Negative answer? No, I don't. No, I don't. I don't. No, I don't. No, I don't. Ok. Now. Let me see. Ok. No, I don't. Si fuera negativa, solo decimos, no, I don't. Entonces, ¿a qué hora se levanta? ¿No? I get up? I get up. I get up. At 8. I am. At? At 10. I am. At 10 a.m. At 10 a.m. At 10 a.m. At 10 a.m. Okay. Do you get up at 6 a.m. on weekdays? Yes, I do. Yes, I do. But if it's negative, no, I don't. I get up at 7 a.m. In my case, I get up at 5 a.m. Yeah, it's early, yes. Now, do you get up at noon on Saturdays? No. No, I don't. No, I don't. No, I don't. No, I don't. No. No, I don't. Okay. Continue. ¿A qué horas entonces? ¿Do you get up at noon on Saturdays? No, I don't. I get up. What time? At 7 a.m. At 7 a.m. At 7 a.m. Now. Does, does, let me see that Wendy. Aquí vamos a agarrar a Wendy. Does Wendy have dinner in bed? Sometimes. Sometimes. Does Wendy have dinner in bed? No, I don't. No, I don't. Ok, no, I don't. And then where? Where? Where do you have dinner? In the kitchen. I have dinner in the kitchen. In the kitchen, yeah? Next. Do you study at night? Yes, I do. If the answer is negative? No, I don't. No, I don't. No, I don't what? ¿Qué más? Si lo hacemos negativo, no, I don't. I study at the morning? I study in the morning. In the morning, yeah. I study in the morning. Next. Does, ok, another, eh, Tatiana, here. Tatiana, ok. Does Tatiana work on weekends? No, I don't. Vaya. Acá le vamos a preguntar, digamos que no es usted, sino que es otra Tatiana. Tatiana María le voy a poner, no, Tatiana, Tatiana, vamos a ponerle Kenia a Tatiana y me va a contestar Tatiana. Espérenme, Kenia, Tatiana, es otra, otra Tatiana. Vaya, pero usted me va a contestar, porque aquí le estoy preguntando acerca de ella, de otra persona. Ok. Does Kenia Tatiana work on weekends? No, I don't. No, she? She doesn't. She doesn't. No, she doesn't. Ok. Continue? ¿Qué más? ¿Qué más de la respuesta? She works. She works. She works. ¿Cómo sería? De lunes a viernes. On weekdays. Weekdays. Así, miren, esto es día de semana. Miren, weekdays. Los días de semana. Miren, weekdays. ¿Ya? Así sería. No, she doesn't. She works on weekdays. Ella trabaja días de semana. Ok. Los días de semana. Aquí contestamos con das, porque estamos preguntando con das. Así como acá, miren. Ok. Aquí, porque ella me contestó así. ¿Verdad? No, I don't, porque fue Wendy. Pero en este caso, podía ser no. No, she doesn't. No, she doesn't. Vamos a ponerlo así, para que no se me vayan a confundir. No, she doesn't. She have dinner in the kitchen. Aquí sería she has. Miren, porque aquí cambia. O sea, como no llevamos ningún auxiliar, she has dinner in the kitchen. ¿Ya? Now, next one. Let me see. Das Rosa Irma. Ok. Yo le pregunto a, a Wendy le pregunto. Das Rosa Irma live downtown? No, she doesn't. No, she doesn't. Yes. Continue. No, she doesn't what? She lives. She lives. In the suburbs. In the suburbs. Ok. She lives. She lives in the suburbs. Yeah. Now. Does Michael live with your parents? ¿Cómo sería positiva? Does Michael live with your parents? Yes. Yes, he does. Yes, he does. ¿Y negative? No, he doesn't. No, he doesn't. Ok. Eh, he lives alone. Le vamos a poner. He lives alone. Él vive solo. He lives alone. He lives alone. Ya. ¿Ah? Ese otro, otro, eh, siempre es una, un reprie, ¿verdad? Un review. Esa little review. About doing that. Porque todavía. No, 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 no. No, 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 no. Please, repeat, please. Me voy a sentir solito. Ah, yes. ¿Entendrán? Ah, entonces pongámosle. He lives with... ¿Con quién vive, Michael? Con él y con mi gato. Ah, entende. He lives, como digo, él vive con su gato. ¿Cómo digo? He lives with... Her cat. Her no, es his. His, perdón. His. His. Porque her es para ella, ¿verdad? Entende. He lives with his cat. Ya, a ver, cambia la cosa. Ok. He lives with his cat. Él vive con su gato. Ok. Now, do you have any questions for this part? No. And then continue with this exercise. Vaya, recuerdan que vimos aquí cuál era el deris y el derar. ¿Recuerdan que vimos? ¿Qué es, qué es, qué significa deris? Deris, ay, pero para singular. 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 ¿Y el derar? Plural. Ay, para plural. Para plural. Ok. Aquí vamos a hacer esa técnica. Dice, find the differences and write them in your notebook. Encuentre, find es encontrar. Encuentre las diferencias y escríbalas en su cuaderno. Pero en este caso, la vamos a decir y después usted las puede anotar en su cuaderno. ¿Ya? Porque voy a dejar un tiempecito para que veamos los ejercicios de la plataforma. Ok. Find the differences and write them in your notebook. This is the instruction. Now, we have Bill's apartment. Bill's apartment. El apartamento de Bill's. And Rachel's apartments. Rachel's apartment. Tenemos el apartamento de Bill here y el apartamento de Rachel here. Encuentre las diferencias. ¿Cómo sería la primera? Aquí tenemos una planta y aquí no. Miren, ese es el ejemplo. Aquí hay una planta en el departamento de Rachel y aquí no. ¿Cómo digo? Hay una planta en el departamento de Rachel. ¿Cómo digo? There is a plant in Rachel's. Yes. There is a plant in Rachel's apartment. 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 Yes. There is a plant in Rachel's apartment. Now, here, this, this is a, this is a cat. ¿Ya? Ok. Tell me another difference. ¿Encuentran diferencias and tell me? ¿Algo breve? Amén. ¿A TV? ¿A TV? Repeat, please. Solo TV, le escuché a TV. También está una ventana. La de abajo hay un mirror. Mirror. Quiero ver dónde está el mirror. Aquí, vea. Aquí hay un mirror y aquí no, ¿verdad? Va, entonces, como digo, como digo, hay un espejo en el apartamento de Rachel. ¿Cómo digo, Tania? Ok. Sí, es que ahorita tengo un poquito de interferencia, por ejemplo. Ah, ok, ok. Vaya, dígame a alguien, ¿cómo digo? Como, there is a mirror, there is a mirror, in the room, there is a apartment, no sé. Yes, yes, or only there is a mirror, one, ¿verdad? Porque es uno. There is a mirror, un espejo, there is a mirror, in Rachel's apartments. In Rachel's apartments. Another, another difference. About the cat. Dígame acerca del gato, porque aquí no hay gato, ve, miren. Ok. There isn't a cat in Bill's apartment. There isn't a cat in Bill's apartment. Yes, there isn't, or there is not, ¿verdad? There isn't, or there is not a cat in Bill's apartment. Excellent. Another. There isn't a cat in Bill's apartment. There is a big sillón in Raquel's apartment. There is a Bill, what? Un sillón. Ok, ok. Bill's apartment. Vista una alfombra también. Y es, como decimos, alfombra, raro. Dígame, dígame que hay una alfombra. Dígame esa oración. Como digo, hay una alfombra en, en. Ok, como digo, hay una alfombra. There is a road in Bill's apartment. There is a road, a road on Bill's apartment. Ya. Another. Así como este, miren, es un sillón, ¿verdad? Pero sillón se dice en inglés armchair. And then there is a, there is an armchair in Bill's apartment. Another, another difference? There is a deck. En Bill's apartment. En Bill's apartment. En Bill's apartment. En el cuarto. Ah, here. Ah, in the room. Yeah. Or in the bedroom, maybe. Ok. Now. Ok. Eso realmente fue un ejercicio. La última. La última diferencia. There are pictures in the racial apartments. There are pictures in the racial apartments. Yes. Yes, I agree with you. Excellent. Va, entonces ahí nos queda claro qué significa el there is y el there are. Right? Yes. Y ok, usted en su casa, vea qué tiene y diga, ah. Se le apagó el micrófono, mis, o soy yo. El audio. Se le escucha igual que ayer. Igual que ayer. No picture. No. 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 Ahora? Yes. Ya, pero suave, ¿verdad? Yes. Ya, es que fíjense que es, es ayer vi y es un inconveniente que está ocasionando el sistema, no es mi audio, sino que es el sistema, la plataforma. Sí, aquí lo acabo de cambiar a otro. Se escucha más suave, pero ya vamos a terminar. Ajá, es la plataforma, está fallando con el audio. Ya. Vale, ahora lo voy a poner, le voy a poner un poquito más de volumen también. Ahora, escucha mejor. Yes. Maybe. Vamos, vamos ahorita a si tienen preguntas con los ejercicios de la plataforma. Ok. Ok, ya, ¿cuántos hicieron ya la mayoría de ejercicios de la plataforma? Yo tengo una duda, este, con uno de los ejercicios del MyCharm. Bueno, dígame, ¿qué, qué número es? El C, el número uno del C. Ok. En S se tiene, está como las palabras y uno tiene que ordenarlas para hacer la frase, pero en el primero intenté de todo y más. Ok, ya vamos a ver ahorita, lo voy a meter acá. Ok. Alguien le mandé, le mandé también una ayuda con esto. Ok. Un módulo dos, ahorita vamos a ver. ¿Qué numeral es? ¿Este, Karen? Sí. Ah, sí, ok. Vamos a ver. ¿No es el mío, ¿verdad? Sí. Un módulo in the bedroom. La verdad, sí. Ahí no existe. Un módulo in the bedroom. La verdad, sí, pero quiero decir que me hace el cambio de nuestro... del otro lado no se le escucha ahora sí, ¿verdad? sí es que solo hice el cambio para ver si me lo aceptaba pero todavía no ok, vaya, entonces en el sí ¿cuál es? number one number one, ok aquí tenemos un ejemplo el ejemplo es ¿qué va a hacer usted? usted la va a descifrar y la va a poner en el orden correcto porque aquí está en el orden encambol significa descifrar o ordenarlo ¿ya? entonces dice las oraciones escriben cada oración la número uno dice ver ver isen a mirror in bedroom entonces ahorita acabamos de estar practicando eso y precisamente por eso les puse ese ejercicio el de iris y el de dar vaya, porque aquí lo van a necesitar aquí vemos que dice isen el isen significa que es un negativo negativo y es va, porque lleva el not contactado el not contactado entonces es sería ver isen a mirror in the bedroom es que así lo estoy poniendo de iris y el de bedroom ¿sabe qué puede ser también? le voy a dar una técnica la el apóstrofe que lleva la letra M vaya al menos mi computadora tiene dos apóstrofes tiene una que es un poquito panda y tiene una que es recta si yo le pongo la panda me sale malo y si le pongo la recta me sale bien en mi teclado la recta está en quiero ver es la antepenúltima a la parte de backspace depende su teclado usted busque cuál es la rayita recta la apóstrofe recta y esa le va a salir buena sí, porque ajá así la tengo colocada ah, there is a mirror in the bedroom pero me tira con X ah, pues es por eso por la apóstrofe solo vea esa parte en el teclado y alguno también si ve que lo tiene así y no le sale porque el apóstrofe no es el correcto sino que tiene que buscar el otro en su teclado ¿ya? porque el mío está acabando en la línea de los números en la parte de arriba ahí está el mío el correcto y el otro está abajo ahí por las letras ¿ya? ¿cuál otra de ahí? solamente esa solamente sí la única que no ¿y el resto? ¿y el resto? ¿el resto? ok ¿el resto? ¿ya terminó, Dori? sí ok congratulations thank you teacher ¿y cómo estuvo difícil o no para usted, Dori? a few ah, ok también ¿cuál es la ventaja? si usted siente que está difícil métase a la plataforma también a recibir la clase ahí está la clase de ese ejercicio usted lo va a escuchar las veces que quiera y leía y ahí están también la traducción para ustedes todavía aparece traducción entonces se meten ahí lo escuchan lo escuchan y lo van a lograr lo van a poder hacer ¿ya? porque ahí el teacher también les explica cuál es la fórmula y en qué orden tiene que ir por eso es importante que para la clase primero usted se meta a la plataforma después se conecta ya con con nuestra clase para sacar todas las dudas que le hayan quedado y esa es la ventaja con este curso que usted tiene doble oportunidad de aprender o triple oportunidad con el material extra que les envío ¿ya? con el material extra vayan sacándolo y guárdenlo aparte en su computadora porque al finalizar el curso los grupos los eliminan estos grupos de whatsapp entonces van a perder la información si no la guardan y ese material extra le va a servir les va a servir en todo entonces guárdenlo sáquenlo de allí y lo guardan y vayan haciéndolo así por poco pero al menos de esta semana ya mañana que no tenemos clase lo puede guardar ¿ya? ¿alguien más que tenga alguna pregunta sobre los ejercicios de la plataforma? recuerden que el el empieza desde desde la letra A hasta la letra S todos estos son los ejercicios que van a hacer de la A a la S que es el MyCamp pero no solo eso ¿verdad? sino que durante la clase tenemos durante las clases de la plataforma también hay otros hay otros que usted los puede los tiene que completar todos los que le aparecen así un cuadrito con un lapicito son ejercicios que usted tiene que hacer en la plataforma por ejemplo tenemos el ejercicio 3.13 que le aparece un cuadrito con un lapicito todos estos también tiene que llenarlos tenemos también el 3.7 que también es una knowledge check que se llama que es una prueba de conocimiento que está la 3.10 todas esas tienen que complementarlas y mandarlas también ¿ya? cada vez que vayan haciendo esas actividades le dan enviar y automáticamente ya lo tiene ya lo tiene la empresa para poder notificar la Insta Force que usted los ha cumplido para que al final le puedan dar su diploma recuerden que requisitos aprovechen la oportunidad ¿verdad? ¿ok? disculpe mis bueno ya me la despedizo pero ya que está hablando de eso a mí no se me ha hecho llegar como el del primer mes yo creo que eso quizás después no sé si a los demás compañeros sí se van a llegar ah eso sí no sé pero con los del primer mes ustedes escríbanle escríbanle su contacto ah bueno gracias tenemos poquito de estar en este curso quizás por eso no se los han enviado pero escríbanle y pregúntenle gracias 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 entonces si tienen dudas con los ejercicios me avisan y recuerden que mañana a marzo a la medianoche usted tiene que estar mandando la información ¿verdad? ok y entonces gracias por venir a esta clase have a nice weekend y have a nice night y God bless you ¡Gracias, teacher! ¡Adiós!